Que grande esto de los músicos que conducen un programa de musicales, me gusta también, ¿no? Bueno, hay mejores conductores que cantantes, hay mejores cantantes que conductores y hay gente que es pareja como, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Somos parejas? No hablo por mí. No, 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 nosotros no. Bueno, ¿vos te acordás cómo se llamaba el programa que hacía Guille acá? Zarrepando Tango. Muy bien, perfecto. Bueno, ahí está acomodado. ¿Cuánto me gano por contestar bien? ¿Algo o no? No, vamos a hacer una especie de ping-pong de preguntas y respuestas después. Ah, bueno, listo. No es el programa de Badía, ¿no? No, no. Este no es el programa de Badía. No, no, me encanta el programa de Juan, ¿eh? Me encanta. Sí, la verdad que es buenísimo. Hacía falta un programa así en la tele. Muy bien, vamos a presentarlo entonces al querido Guille. Esto es Grandes Valores de Ecos de mi Tierra y va a cantar Vida Mía de los Hermanos Fresedo, nuestro querido amigo Guillermo Fernández. Lo escuchamos. Siempre igual es el camino que ilumina y dora el sol, si parece que el destino más lo alarga para mi dolor. Y este verde suelo, donde crece el cardo, lejos toca el cielo cerca de mi amor. Y de vez en cuando unido para que lo envidie yo. Vida Mía, lejos más te quiero, vida mía, piensa en mi regreso. Sé que el loro no tendrá tus besos y es por eso que te quiero más. Vida Mía, hasta puro el aliento acercando el momento de acariciar felicidad. Sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado, prendida y así ahogar mi soledad. Ya parece que la huella va perdiendo su color y saliendo a las estrellas. Las estrellas dan al cielo todo su esplendor y de poco a poco luces que litiran tan severo tono Mientras huye el sol y de vez en cuando unido para que lo envidie yo. Vida Mía, lejos más te quiero, vida mía, piensa en mi regreso. Por eso sé que el loro no tendrá tus besos y es por eso que te quiero más. Vida Mía, hasta puro el aliento acercando el momento de acariciar felicidad. Vida Mía, hasta puro el aliento acercando el momento de acariciar felicidad. Vida Mía, hasta puro el aliento acercando el momento de acariciar felicidad. Estamos en Loreto, Santiago del Estero. Estamos en Loreto, Santiago del Estero, señoras y señores. Fiesta del Rosquete. Y cierra este festival de festivales. El dijo Suárez Palomo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la segunda! ¡A ver! Este le sino soy. Sé cantar, sé cantar. ¿Piensas? ¡Sí, señor! Zapatear, zapatear. ¿Piensas? ¡Sí, señor! Zapatear, zapatear. Pásate a nuestro lejos, un poquito por él Me gusta darme el gusto con tus amores Buen viaje, buen viaje Ya se fue, ya se echaron por la 34 me parece Chao, es una salida artística te digo A mí me gusta salir con música, me encanta A mí me gusta eso, me parece muy lindo Cierra el espectáculo de una manera Y cerramos ya, nos vamos, ¿qué le va a hacer? Tenemos un cierre multicolor ahora Eso te iba a decir, multicolor, pero además te digo Hay alguien dentro del grupo que venía la semana que viene Se adelantó Le vamos a dar alojamiento Que se quede una semana con nosotros Para nosotros es un beneficio porque lo tenemos en dos domingos Exactamente, bueno, gracias por estar también Gracias por sumarse a este festejo ¿Qué van a hacer? ¿Es un festejo así? Van a tocar un ritmo precolombino También llevado un poco al guayno ahora Están los Aymaras, acá hay una sección de los Aymaras Que también van a participar de este tema final Que nos va a entregar nuestro querido amigo Boruno Para el cierre de Ecos No sin antes recordarle la famosa frase Arriba el ánimo que es domingo Y cierra esta nueva edición, este nuevo programa De Ecos de mi tierra Bruno Arias, junto a Tucuta, Bordillo Y todos sus amigos A todos sus amigos Y a la gente que lucha por ellos Cachamantes Aplausos Aplausos Cinco sigo resistiendo Cinco siglos de coraje Manteniendo siempre La esencia Es tu esencia y es semilla Y está dentro nuestro por siempre Es tu esencia y es semilla Y está dentro nuestro por siempre Se hace vida con el sol Y en la Pachamama florece Se hace vida con el sol Y en la Pachamama florece 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 Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje Manteniendo siempre la esencia Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje Manteniendo siempre la esencia Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece ¡Adiós! ¡Adiós! Rastro de una estrella azul, lamento mapuche, lágrimas del sur, que se han vuelto tempano de un frío glacial, congelando las miradas, llenando de paz. Desierto, distancia cruel, suspiros sobre el chalte, milagro de un pueblo que atraviesa el tiempo solo para que lo puedas ver. De celeste y blanco tengo el corazón, no soy parte de esta tierra, de celeste aunque me cueste algún dolor, ser feliz a veces sueño.